A dos Pikachu Disculpen si notan un poquito de De la voz un poquito mal Estoy un poco enfermo ¿Qué fue? ¿Y ahora qué pasó? Muy buenas a todos gente ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy Aquí trayendo como les prometí Un pequeño, una pequeña parte Del video de zombies Vamos uno contra uno, yo llegué tarde No sabía que era la una de la tarde Pero pues bueno Vamos uno a uno, ellos son host Arreglarle Vamos Pikachu No te pases de lanza Bien pro la conexión A la vida ¿Qué pedo? Quítate, quítate No te pases de lanza Mi propio equipo iba a hacer que me mataran No, no se puede aguantar No, no se puede aguantar Ah, no manches Mi equipo ya se murió Y van todos contra mí Y van todos contra mí El único pedo te digo cuál es El lag Mira No wey, está pésima la conexión Así no se puede ¿Qué? No ¿Qué es lo que hace el host? Dos, uno Que hoste de mente mejor Que tiene mejor internet ¿Y el último quién va a ser el host? Mítanos ¿Quién? Que haga de mente lejos Me va a mal pedo Uy, está pésima la conexión Ese es el pedo De que nos metan con españoles De que unos tienen buena conexión Y otros no lo tienen En este caso Como nosotros no fuimos host Por eso fui que No sé si se dieron cuenta Pero según yo estaba afuera Y de pronto aparecía dentro Vale, ya está Cámbiate al otro tipo Esta es la cuarta Es la cuarta partida De cinco Esta, eh Y van Cuando tú quieras sale ya Vale, ya está Vale Entonces vamos perdiendo Dos, uno Si ganamos Eh, acabamos Si no Hay que ir a pueblo A darle güey Vamos allá ¿Quieren trabajar juntos Contra los zombies? Oh El cooperativo Es divertido, eh Buena suerte Son dos equipos Y solo uno saldrá Con vida Muerto primero Jajaja Es todo equipo ¿Dónde está el otro? Los otros No, lo están instaurando No, lo están instaurando Aléjate ahí Va, ya cayeron Ya, ya, ya Ya cayeron los demás Vale Ahora toca el pueblo Que es la última Ya El que gane ahora Ganó Vale Nos invitamos ahora Y el Max Eric Este que salga Eh, ¿quién va a ser host? Así ya nada más Max Salte viejo Es un No, no manches Vamos 2-2 Está reconectando el equipo Eh, ¿quién es host? Vale, ya está Vale, ya está ¿Por qué ustedes son host? ¿Ah? Vale ¿No creen que es un poco ¿No creen que es un poco injusto? Páblate Y Amo el pedo Mira, trabaja hasta lo último Nos conectan Eso es injusto Porque ellos tienen que ser host en la última Dos equipos y solo uno saldrá con vida Los equipos y solo uno saldrá con vida Ya, ya se murieron Ganamos Ganamos Con todo y mala conexión, ganamos Enhorabuena Vale, ganamos Hermoso eso Con mala conexión y todo, ganamos